¡Abril de 14, 2019! By Monividente 0 comentarios Cáncer Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea Recuerda que tu signo está en su mejor momento de crecer más en lo personal y decidir ya ser feliz Te dan unos días de descanso en tu trabajo así trata de aprovechar para arreglar toda tu papelería que tengas pendiente o pagos atrasados Te invitan salir de viaje o de compras al extranjero tú ve que te vas a divertir mucho Ten cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes en el trabajo Recuerda que tu signo lo domina mucho es ser muy comunicativo Decides cambiarte de casa de tus padres e irte a vivir solo un tiempo Por fin vendrá a ti el dinero en estos días y tu golpe de suerte va a ser el día miércoles En ese día los astros se van a juntar para ayudarte a progresar en todos los sentidos Trata de darte baños de flores blancas con agua bendita este jueves santo y así mantener más comunicación con lo divino Ya no busques tanto el amor que solo va a llegar y en estos días se van Acercar a tu vida alguien del signo de Libra, Sagittario o Piscos que van a ser tu mejor pareja Si estás ya en una relación sentimental, prada de no abogar el tiempo que se ven y darse más espacio Tu numeros de la suerte 10.54, trata que estás de somana santo si la mejor en tu vida Y de el comienzo que tanto necesitas para crecer en lo espiritual, sabros de un emperazo familiar Que te dar mucha alegría